El concierto que Chayanne tenía previsto para el domingo 9 de diciembre en el Estadio de Atletismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNH, fue retrogradado para el 16, fue lo que informó el cantante mediante su cuenta de Instagram. El puertorriqueño tuvo que proponer su gira, desde el alma, en Centroamérica por problemas de salud. Debido a que el artista luego de sus magníficos show en Costa Rica sufrió un fuerte resfriado y se encuentra en proceso de recuperación no podrá cumplir con su público, se puede leer en el aviso. También explica que, el artista lamenta muchísimo el cambio de fecha, pero en este momento debe dar prioridad a su salud, para así dar un concierto inolvidable lleno de energía, romanticismo y pasión. Por tal motivo, todas aquellas personas que adquirieron sus boletos para la fecha inicial, del 9 de diciembre, podrán ocuparlo en la reprogramación de 16 de diciembre. Punto. Los pases continúan a la venta en los puntos establecidos. Punto. Los pases continúan a la venta en los puntos establecidos.